Música Bien, nos encontramos aquí en la municipalidad, bueno, una visita de lujo, siempre decimos verlo al señor Tito Landra. Bueno, por ahí digo, con un hecho muy importante que tiene que ver con la cultura, ¿no? Porque también se está apostando a eso. Bueno, para nosotros, los otros días cuando el intendente y su gente me invitaron para que nos donaban libros, realmente me alegró y me puse muy contento porque la intención nuestra de Toropugio es de ir formando de a poco una biblioteca. Si bien es cierto que en esta época es difícil porque la digitalización, y sobre todo en este momento, va cambiando un poco la mentalidad de los chicos, pero de todas maneras el libro, el libro nunca está de más, y el libro es un poco lo que nos ha enseñado todo, y es un poco al norte que tenemos que ir todos. Y bueno, y hoy quiero agradecer enormemente que el intendente y la gente de la biblioteca nos ha donado libros y nos van a venir muy bien. Así que por eso estamos aquí. ¿Cómo se está manejando? O mejor diríamos, ¿cómo está hoy Toropugio? Bueno, yo no voy a decir... Está bien, pero uno, en el caso mío, siempre digo que falta algo. En este momento estamos en esta pandemia que nos ha preocupado muy mucho. En este momento, tuvimos algunos casos que felizmente no fueron lo que sospechábamos. Y puedo dar... Ustedes hoy les doy la noticia y tienen la primicia. Desde el domingo, la doctora Pastor, que es una hija de este pueblo, se va a vivir a Toropugio con sus padres y vamos a tener... Bueno, vamos a tener un médico. Que ahora, a través del COVID, nos están exigiendo. Y fundamentalmente, nosotros tenemos una ambulancia nueva. Y ahora, con el tema del pavimento, yo diría que nuestra vida ha cambiado. Y un poco la distribución de la gente y la venida de la gente, nuestro centro de salud es muy usado. Así que vamos a hacer un convenio. Pero casualmente estoy hablando acá con el intendente, de ver de qué manera podemos en el futuro. Nosotros estamos internando a toda la gente acá del hospital. Pero bueno, lo bueno y lo que nos pone muy contentos, es que entre sábado y domingo, hace el traslado a la doctora Pastor con su padre y su madre. Y vamos a tener un médico erradicado las 24 horas de Toropugio. Usted lo dijo recientito, el tema de la pandemia que estamos viviendo, las situaciones críticas en muchos sectores. Todos estamos esperando al aguardo de cuando se podrían empezar a liberar muchas cosas. Pero también va a ser muy preocupante cuando se liberen muchas cosas. Sí, yo creo que en la medida en que todos nos ocupemos de cuidar un poco más de la libertad que nos van dando. Pero también va a aliviar la atención de mucha gente que va a poder ir a tomar un café, que va a comer con el amigo, no solo con la familia. Todo eso hacía falta. Si bien es cierto que hay que cuidar, no hay que descuidarse porque el enemigo acecha. Esta pandemia no la vemos, pero está. De pronto está dando vueltas alrededor nuestro y no sabemos que está. Pero de todas maneras yo creo que el gobierno de la provincia de Córdoba ha tomado una medida muy acertada. Ir, como quien dice, aflojando de a poco. Y son medidas que van a aliviar mucho. Ya ha comenzado el padre a jugarse, el tenis a jugarse. Las bochas ya a campo también van a empezar a jugarse. Se van a hacer deportes, las caminatas, las bicicleteadas. En fin, yo creo que de a poco, pero hay que cuidar y no abusarse. Yo creo que eso es fundamental y eso también nos va a aliviar fundamentalmente a los intendentes que tenemos mucha presión de la gente. Porque están los que entienden y los que no entienden. Entonces todo eso tenemos que tratar y están golpeando todos los días nuestras puertas. Así que, bueno, bienvenida sea esta libertad a medias que nos han dado, pero bienvenida. La situación económica nacional, ¿qué analizas? Y bueno, estamos pasando un momento muy difícil. Esta pandemia tiene muy preocupado a todo el mundo. Seguramente la arca de los gobiernos nacionales, provinciales y los municipales. Y ya estamos encima de los aguinaldos. Las obras están casi todas paradas. Porque uno no sabe qué va a pasar con esta pandemia el día después. La situación económica tiene sus vaivenes y está preocupando a mucha gente. Porque, claro, si no hay un reinicio de la actividad industrial, comercial, y bueno, no hay movimiento y no hay ingresos. Pero bueno, debemos ser optimistas. Bueno, como siempre, un enorme agradecimiento y el hecho de que esté en nuestra ciudad. Y lo deseo siempre de lo mejor en su gestión y en lo personal. Muchas gracias. Usted sabe que yo por el rollito tengo un amor propio. Porque yo siempre digo que no habría sido senador si no hubiera estado rollito. Porque siempre tuve resultados muy buenos. Así que muchas gracias por esta amabilidad que han tenido en hacerme el reportaje. Muy amable. Gracias a usted. Está bien. Gracias.